Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso Que yo ya estoy flipando, va cargado porque el porcentaje de headshot es una locura Pero está jugando de espaldas chavales, o sea es tan sinvergüenza que está jugando de espaldas Ya os lo digo tío, está jugando de puta Yo pienso que esto ya es el colmo del hacker, o sea es en plan te humillo porque llevo hacks y encima juego de espaldas Para hacerlo más triste, o sea el tío se está moviendo literalmente de espaldas ¿Habéis visto lo que ha tardado en subir la zona del hueco de B? Estoy puto flipando ¿Cómo puede haber gente tan sinvergüenza chavales por el juego? ¿Va a seguir haciéndolo? Míralo O sea, básicamente lo que hace es mirar a un lado y que el outtime juegue Creo que esto en la historia del canal nunca lo habíamos visto, ¿verdad? Es que encima los zetes, claro, van a buscarle Ahí lo tiene, me gustaría ver si alguno del otro equipo tiene indicios de que vaya cargado A lo mejor el albatros puede ser Tengo un 60% de gesso No sabría que deciros El iguana este también lleva 18 kills El único que podría llevar algo sería albatros, pero... O sea, esto lo juro por Dios Nunca lo había visto Y la... no sé, me he quedado sin palabras Me he quedado corto porque dije... No sé, utilizar hacks y encima pa' abonearte como si fuera buen ardo No sé ni qué decir Así que nada, vamos a pasar esto rápido Vamos a abrir las cajas como hacemos siempre Entre sospechosos y sospechosos Y encima están jugando busteados en... En... Me cago en la puta O sea, están jugando hasta busteados en... En 10 pounds Lo que yo no entiendo los zetes es que van a buscar al hacker, ¿eh? O sea, como estáis viendo, van a buscar al hacker Pues nada, vamos a abrir cajas Vamos a comentar, por supuesto, un montonazo de cosas, ¿eh? Entre cada sospechoso Y nada, me parece que de hecho se ha ido en la última ronda Pero no te salvas, crack, no te salvas Tu cuenta va a ser baneada de locos El día de hoy, por cierto, tengo 10 cajas Porque me había olvidado que tenía una Así que os regalo otra Ya sabéis, reventad el botón de like si queréis apertura entre episodio y episodio Os recuerdo que la última vez salió un pedazo de cuchillo Y nada, lo ha vendido Vamos a abrir más cajas, no me voy a engañar Así que vamos a ver si tenemos la suerte de vender un cuchillo Que nos toque otro, veremos Vamos a abrir tres cajitas ahora Eso sí, la de antes os la he regalado De momento nos toca una skin azul Una skin morada No son cosas que nos interesen La deagle sigue estando bastante cara Ojito con eso Nada, nos toca otro azul Y vamos por la última Antes de ir a por el segundo sospechoso Que espero que sea algo más normal Porque esto ha sido una auténtica barbaridad Y... Nah, un azul Pues esto no debe ir A por el siguiente Segundo sospechoso del día de hoy Hoy estamos en el mapa de Dastos Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso En este caso Cegado mata Al que puseaba dobles Ha podido ser timing No nos fijamos en eso Así que vamos al lío chicos y chicas Seguimos Uy, ese Bunny Uy, ese Bunny Hostia puta Bueno, aquí la... Creo que también ha... Ha mezclado yo creo que todo Porque ahí he llegado a ver Script de Bunny I'm hack Y encima lo ha hecho No entiendo Porque si tiene wallhack Sabía perfectamente Que los dos enemigos estaban ahí Así que bueno Vamos a ver lo que hace ahora En este caso avanza La zona de corta Sabe que tiene gente por debajo Les gusta ayudar a todos Decide picar medio Mata a los dos Mata al tercero La mira se la ha clavado En la pared Es increíble Como se la ha quedado La mira fija Si habéis prestado atención En la pared Menuda barbaridad Bueno Pues yo creo que Mientras vemos este sospechoso Que al menos Hombre, no lleva a peganza Como el otro Vamos a hablar de... De la SL, ¿no? Que se está disputando Perdona, la SL1 de Colón También en Norteamérica De hecho Se está quedando Un G2 Heroic Y un Astralis Vitality Bueno, si gana Astralis Que cuando estoy grabando Este vídeo Aún no ha ganado en IP Pero doy por hecho Que va a ganar Y esta noche Se ve me parece Que era el Liquid Chaos Y el Furia Y el Genius Os digo una cosa Furia es un equipo Que me encanta De ver últimamente Da O sea Están colgados en la cabeza Son súper divertidos Y nada Para que sepáis Que este fin de semana Tenéis el mejor Contra el 6 del mundo Tanto en Europa Como en Norteamérica Los mejores equipos del mundo Ahí pegándose de hostias Heroic la verdad Me ha sorprendido Ganando a Complexity 2 a 0 Está jugando últimamente Bastante bien Complexity empezó Súper bien Nada, se ve perfectamente Donde está Por supuesto Le va a meter One Dig Está a 10 de vida Si la juega bien En el Terror Es una bala No necesita nada más Lo va a pusear Él lo sabe Saca la Bigel Ay, es imposible Es imposible Hacer nada Contra este tipo de gente Que desde luego No está para nada Disimulando De hecho Uno del equipo Ya se ha ido Y nada De momento Poca cosa más Chavales Se está rumoreando Bueno Para la gente Que quiera saber Cosas de rumores Que están remodelando Tuscan Puede que Tuscan Vuelva con TTC Como mapa oficial Cosa que sería Una auténtica barbaridad Eh, también han tocado Cosas en caché Eh, posiblemente Ah no, perdonad Que los CTs Que los CTs Yo me equivocaba Encima han puesto un bot Al hacker Madre amor hermoso Pensaba que el bot Era del otro equipo De equipo enemigo Ahí se me ha ido la olla Disculpad Y como estaba diciendo Están tocando cosas de mapas Eh, como os dije En este agosto No iba a tener Absolutamente nada De updates interesantes Así que nada Viene septiembre Vuelta a la competición Como digo Después de esta SL1 de Colonia Y deberían ya venir Cosas importantes Para finales de año Que suele ser Cuando Valve Le mete bastante caña Al juego También os recuerdo El Major Está cerquita Así que vamos a ver Si hace esos cambios Antes o después Si los hace antes El timing debería ser Ya Porque evidentemente Los equipos Se tendrán que adaptar No vas a meter Un update La semana de antes En el torneo Más importante De Pues de contra De site Del mundo ¿No? Del año Así que nada Vamos a reportar A esta persona Que como sabéis Va cargadísima Y vamos a ponerle Por supuesto Lleva Warhack Lleva Mhack Lleva Script De Bunny Lo único de lo que No podemos reportarle De momento Es por Griffin Así que nada Le metemos el Wombo Combo Aparecerá Baneado seguramente En los próximos días Y mientras Antes no he comprado llaves Pues me habré equivocado Vamos a comprar las llaves En este caso son seis Juraría haber comprado nueve Antes Estoy borracho Vamos a darle caña Vamos a ver si sale algo Pero lo dicho El juego necesita Un update interesante Y espero que venga Próximamente Porque la verdad Bueno En el contra de site Que estaba bajando bastante Me parece que Como sabéis Estaba por la media jugadora De más de un millón de personas Bajó a 800.000 Y en el mes de agosto Ha vuelto a subir El caso que No sé si es por vacaciones Que como sabéis Bueno En Latinoamérica No saléis de vacaciones Pero por aquí Por España Si estamos Y por toda Europa Norteamérica Etcétera Y Que me falta Y bueno Pues por eso Por eso seguramente Haya subido Pero no se extrañe Que vuelva a bajar Espero que no La verdad Así que nada Chavales Dicho esto Vamos a por el último sospechoso Tercer y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de training Vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso El equipo ya cuenta Con un bot Que raro Y bueno Como se iba comentando Chavales Por cierto Vaya agafada NIP ha ganado El mapa Astralis El Tres tiguelazos Que mal me huele Esos dos tiguelazos En la cabeza Que NIP ha ganado El mapa Astralis Entré Que ha sido el pick de Astralis Si no me equivoco Así que Black Mufasa Y bueno Como os iba diciendo Antes Vamos a ver Lo que pasa Con la media Jugadores Pero ¿Cuántos van cargados En este equipo? Rose Kite Creo que ha sido Pero si Va todo el mundo Pegando saltos Con el parejo Diamond También ¿Está todo el equipo Cargado? Estoy Flipando Estoy Puto Flipando Como Que llevan Tres Scout Que va todo el equipo Cargado Esto Hoy es el día De las cosas Que no he visto Nunca en mi puta vida O sea En mi vida Había visto Que todo el equipo Fuera cargado En mi vida Esto ya pasa Tío Ah pues ya se ha probado De lo que hay Madre de amor hermoso ¿Por qué creéis Que está bajando La media Jugadores? Es que Madre de amor hermoso No mete contenido Los hackers Van como van Pues a lo mejor En verano En este mes de agosto Valve ha dicho Bueno vamos a tomarlo Con un poquito De tranquilidad Pero hostias Que todo Hostias Es que esto No lo había visto En la vida Ojo Se habrán cargado Los del otro equipo También Estoy viendo Que están haciendo Bajas Es que están dando Full Headshot Mirad Están Están en T-Spawn Ala Ala Claro La están campeando La están campeando Algunos se llevarán Así Madre del amor Hermoso Pues nada chicos Por esto hay un bizcocho Despedimos El video De hoy Porque Esto supongo Que no lo queréis ver Todo el rato Que barbaridad Y aun así Los terroristas Están ganando Fijaros que los terroristas Bueno y se han ido Que barbaridad Lo que acabamos de ver Que barbaridad Dos cajas O sea Estoy fatal Pues nada chicos Como digo Si queréis ver Mejor Counter Strike Twitch Ir a los canales De la SL En España En habla inglesa También lo tenéis Para ver tanto NA como Europa Y vamos a ver Si septiembre Es un mejor mes Para Counter Strike Y si vienen updates Que merejan la pena Ese Tuscant Sería increíble Así que nada chicos Y chicas Mil gracias Como siempre Por el apoyo Si queréis más Cazando jaque Reventar el botón de like Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima